Hola, Hugo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contento de estar aquí con todos vosotros en Lima y con muchas ganas de dar a conocer a todos vuestros televidentes, ¿se les llama? ¿O cómo se les llama? Seguidores. Seguidores, pues mi música y todo lo relativo a mi proyecto musical. Y bueno, a ver, empezar a cantar, empezar a cantar cuando era niño, ¿no? Luego me compré una guitarra acústica y una guitarra eléctrica y empecé a tocar y a componer canciones, a dar clases de técnica vocal, a dar clases de guitarra y de ahí formé una bandita en Italia donde me fui a vivir y nada, era una banda en plan amateur donde tocábamos música en sitios pequeños y tal. De ahí pasé a cantar como solista en sitios también pequeñitos en Madrid y en Miami donde estuve residiendo también y de ahí pues ya pasamos al campo ya más profesional con ya producciones de cara ya comerciales y de cara a todo el público, ¿no? Y de ahí pues han salido los nuevos temas entre los que pues está el que estamos aquí produciendo que es Das Danche. Siempre tu influencia fue el pop porque este dance, este tema dance es pop, full pop. Sí, yo creo que sí, o sea, pop, pasando yo de lo primero que compuse, pues yo creo que como casi todos, bueno, no todo el mundo, pero los que empezamos a componer desde pequeñitos, los primeros temas, muchos de ellos serán temas con sabor romántico. ¿Te molesta que cuando mencionen tu nombre te liguen siempre a tu ex, a tu exnovia? Bueno, yo creo que, a ver, yo intento siempre diferenciar lo que es la vida personal y la vida profesional, ¿no? En la vida personal, pues bueno, todos tenemos nuestras cosas. ¿Y cómo es tu comunicación con Marta? Bueno, como te decía, pues nosotros, como es bien sabido, ellos públicos, tuvimos una relación que ya finalizó y durante tres años ha finalizado y ahora pues con todo el respeto hacia el pasado, pues yo creo que tanto ella como yo estamos centrados en el presente y en el futuro y, bueno, yo miro para adelante con mucha ilusión, con muchas ganas. ¿Cómo asomaste que tu tema dance esté ubicado en el top 5 en América Latina? Bueno, pues es algo que a mí me llena de orgullo, de satisfacción. Es algo, pues imagínate, es algo que uno siempre cuando hace un tema está pensando en eso, ¿no? Yo, desde el principio, o sea, hay gente que compone directamente para su país y que luego se expande. Yo, la idea para mí siempre fue componer para el mercado internacional, ¿no? Entonces, Latinoamérica, pues es un mercado hermano, ¿no? Para mí, como español y habiendo grabado en Miami y habiendo residido entre Miami y Madrid, ¿no? Pues es como lo natural. Entonces, estoy muy contento y sobre todo estoy muy agradecido. Entonces, el estilo musical está muy pegado para la música que escuchamos los latinoamericanos, más que los europeos. Sí, yo creo que, a ver, el hecho de haber grabado en Miami, que Miami es la capital de Latinoamérica, de alguna manera, ¿no? Mi productor también, aunque el tema esté compuesto por mí, mi productor es un productor americano de origen dominicano, que también ha grabado con Pitbull y con otros productores, con otros cantantes latinos, internacionales, ¿no? Pues entonces, yo creo que eso, de alguna manera, tiene influencia, ¿no? Y yo, por supuesto, que siendo español, yo creo que los españoles somos tan latinos como los latinoamericanos. Lo que pasa es que, a lo mejor, un tipo diferente de latino, pero cada vez hay menos fronteras y menos diferencias, yo creo, entre lo que pasa y lo que se vive en España y lo que hay en Latinoamérica. Entonces, ya te digo, yo estoy superagradecido a todo el público latinoamericano por haber apoyado mi música, por estar apoyando mi música, y lo único que espero es que, además de los que lo están apoyando ahora, que cada vez sean más y que los temas que saquen en el futuro, que a los que ahora mismo me están apoyando, pues les sigan gustando y siga contando con todo su soporte. ¿De qué habla Dance? Me parece que es un poco tu vida personal, ¿no? Sí, es un tema muy personal. Dance a Noche habla de... Habla de diferentes ciudades del mundo, de Miami, Ibiza, Dubái, Cancún, Río, LA, San Tropez y Estambul, que son ciudades que... Has recorrido. Sí, sí. Son ciudades que entre ellas riman muy bien, la verdad es que yo cuando pensé... O sea, yo cuando hice la canción y ya tenía la melodía en la cabeza, yo quería transmitir algo, como decimos en España, el buen rollo que me provocaba la música, esa música, ¿no? Y pensé en hablar algo de mi historia. Lo que pretendo humildemente es contar cada vez que grabo una canción lo que yo siento en ese momento, compartirlo con la gente que me escucha, porque creo que toda esa gente en algunos momentos ha sentido lo mismo que siento yo. Si quiere venir arriba con una canción o a lo mejor en otro momento si es una canción romántica que por supuesto que puede venir de cara al futuro, pues por supuesto que ha sentido también eso, el amor por alguien, el desamor por alguien. Es un tema que ha estado en lo alto de las listas en diferentes países, en España ya ha llegado al número uno y bueno, la idea es que con el apoyo del público de Perú, pues que el Perú también pueda alcanzar la misma posición. Bueno, me podéis encontrar en mi página web que es hugocastejón.com, me podéis encontrar en Twitter en arroba hugocastejón, en Facebook me podéis encontrar en facebook.com slash Castejón Hugo y en Instagram, en instagram.com slash hugocastejón, un beso, chao. ¡Gracias!